Yo me siento sumamente orgullosa de mis compañeras y mis compañeros trans. Un movimiento travesti que ha sabido desde el momento en que discutíamos si nuestros cuerpos eran legítimos para transitar la vía pública, que se ponía en debate sobre los códigos contravencionales, a el día de hoy que tenemos media sanción en la Cámara de Diputados. En el medio, la Constitución, lo que se ha logrado es la cooperativa Nadecha Azul, varios proyectos cooperativos apuntan a incluir en el mundo del trabajo a personas travestis y transexuales. Hemos tenido participación en movimientos feministas, movimientos sociales, y esperamos, por supuesto, que esas voces y esas intervenciones en esos distintos espacios políticos se vayan sumando. Fue un proceso atravesado por la violencia. El primer gesto de manifestación de mi identidad fue repudiado por mi familia, por mi entorno. Entonces yo tuve que huir de mi casa y, acogida por otras compañeras travestis de mayor edad, inmediatamente tuve que salir a ejercer la prostitución para poder sustentar mis días ya a los 15 años como una persona adulta. Pero por supuesto que es una situación complicada para quienes, además de haber dejado la prostitución, tienen que salir a buscar un trabajo y esa situación les resulte también una situación hostil porque son situaciones bastante difíciles. Esperamos que la sociedad empiece a tomar conciencia y que quienes deban emplearnos se fijen en nuestras capacidades y no en nuestra cáscara. Nací y me construí lo que soy, soy una persona travesti, descendiente de diaguitas, descendiente de pueblos originarios y soy feliz como soy, mi identidad la atraviesan otras cuestiones que tienen que ver con todo esto, ¿no? Vivir en la Ferrer, es seis descendientes de diaguitas, también es parte que constituye mi identidad. Ahora mi identidad de género tiene una especificidad, ser travesti simplemente, pero somos seres más complejos que simplemente ser travestis o ser masculinidades trans. Tenemos una vida, tenemos otras cosas que nos atraviesan. Entonces todas esas otras cosas que nos atraviesan es lo que nosotras queremos que la sociedad vea.